Un saludo cordial. Hace unas horas el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, sostuvo una entrevista en televisión en el que se refirió al líder indígena Felipe Quispe, el Malco. En la entrevista mencionó que ambos, en los inicios del movimiento al socialismo, en el momento en el que el partido político del MASI, PSP, iba a participar por primera vez en una elección nacional. Ambos iban a ir juntos con un solo partido en las elecciones de 2003, pero que Felipe Quispe obtuvo su propio partido político con su propia personería jurídica, razón por la cual ambos se distanciaron. Escuchemos una parte de la entrevista. En ese momento decía, no aceptan que los movimientos sociales, realmente indígenas, tengamos esa visión de cambiar a nuestra calidad de la nación. Y cambiamos. Bolivia con dignidad, con crecimiento económico, pero también Bolivia con mucha esperanza y con mucho futuro. Otra Bolivia es posible. Yo participé en muchos eventos internacionales, foros de San Pablo, Puerto Alegre, siempre gritamos, otro mundo es posible. Y nosotros hemos puesto en práctica, otra Bolivia es posible. Sin imperio, sin capitalismo. Con nuestro propio esfuerzo, con la unidad. Y hay grupos, ¿no? Grupos que solo ostentan el poder político para acumular o concentrar la riqueza en pocas manos. Esa es nuestra profunda diferencia. Y en algún momento me preguntaba, ¿por qué tanto esfuerzo, como hace un momento decía, desde las 5 de la mañana, hasta las 10, 11, 12, o incluso hasta las 1 de la mañana, cuando para mí no ha habido ni sábado, domingo ni feriado, yo decía, no quisiera que ver otro niño como niño Evo de aquellos tiempos. Se sabe cómo se viene al campo. Entonces, esa es la meta. Y creo que... Y aquí hay un tema muy profundo. Así como en los medios sociales nos reunimos cada dos años en nuestros congresos, las grandes transnacionales, sean petroleras, bueno, los distintos rubros también se reúnen. ¿Y qué planifican? Quiero que sepa el pueblo. Planifican. Mejor si los pueblos del mundo son más ignorantes y más pobres. ¿Y por qué más ignorantes y más pobres? Dicen, cuanto más ignorantes y más pobres, es sencillo dividirlos, dividiéndonos, dominarnos, dominándonos, sometiéndonos, robar o saquear nuestros recursos naturales. La lucha de la humanidad se concentra. ¿Quién controla los recursos naturales? Esa es la batalla. No solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. ¿Y el interés en este caso sería el litio? Al margen, bueno, por ahora, litio, por supuesto. Sería, oh, podemos hablar una hora, dos horas sobre ese tema, pero sí, todos los recursos naturales. Yo me preguntaba en un momento, ¿por qué los golpes de Estado en Bolivia, que son récords de toda América? Porque hay recursos naturales a flor de tierra, hierro, petróleo. Una vez, unos alemánes indígenas del Norte Paseo me dicen, el petróleo está chorreando un parque en Norte Paseo. Pedía a los militares, vayan a descubrir que hagan un helipuerto. Nos sentamos, casi no sé qué sabemos, pero llegamos, aterrizamos, los hermanos indígenas me hicieron caminar, unos rígitos, subimos, el petróleo chorreando. Se le petróleo oliviano, sorpresado, agarras, recibes, prendes mecha. Imaginen, ese es Bolivia, tantos recursos naturales. Después de tantos saqueos, después de saqueos de más de 500 años en la República, pero sigue apareciendo. Se le interesa a los recursos naturales. Hermano, para terminar, porque mucha gente también quiere escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué representa el mal para Evo Morales, hermano Evo? Un hermano indianista, la paz, el advento indígena, la paz que es reconocer, antes habían cataristas indianistas. A mí me sorprendía desde adolescente, por los distintos medios de comunicación, de Ariel en especial, te hice seguimiento. Leí bastante el libro de Fausto Reynaga, la Revolución India, la Tesis India de Bolivia, el Manifestad del Patrimiento Indio de Bolivia. Me ayudó bastante en mi formación ideológica, para entender sobre la situación de Bolivia. Y he ido a líderes, muchos líderes, pues, me acuerdo, Constantino Lima, creo varios, incluso diputados, por Mitkas. Y parte de ese gran movimiento es el hermano Felipe Quispe, con claridad, sobre el hermano indígena. Me acuerdo, si, por ejemplo, juntos recibimos la transferencia o el regalo de la Silla de Almaz, acá en el Coliseo de Esqueti, porque David Áñez Padraza nos regaló, porque, otra vez no se tomó tiempo para comentar, porque nunca reconocieron la legalidad de nuestro instrumento político. Entonces, nos han sido, por eso que nos participamos. Estamos juntos ahí. La noche que se aprobó el MIT, estábamos juntos pichando con Felipe Quispe, en la Confederación Sindical Única de los Trabajadores de Campesiones de Bolivia. Yo dije, hermano, tenés que ir juntos, estoy hablando, para la selección del 2002. Felipe me dijo, yo estoy esperando, me sigla. Esa noche era la última noche para aprobar nuevos partidos, o nuevos movimientos políticos. Se aprueba, yo voy a ir con el MIT. MIT. Si no aprobamos juntos, acordamos eso. Ocho, nueve, la noche sería, yo me fui de la Confederación, se quedó ahí con un grupo de hermanos Aymara de la Paz, pero aquí quedamos con Felipe. Si no se aprueba la legalidad del MIT, me dijo, juntos vamos a seguir. Yo preguntaba, ¿quién va a ser candidato al presidente? Me dijo, pero, voto de Ocaya, pues, a mí me corresponde ser candidato al presidente, yo voy a ser presidente. Bueno, debatimos eso, tengo un lindo recuerdo. ¿Y cómo eligimos a nuestros diputados? Nosotros tenemos que elegir a nuestros diputados, las bases se equivocan, van a elegir, MNR, a la lista, los otros dirigidos a los diputados en toda Bolivia. Me dijo, el pueblo tenía que elegir, por lo más las uninominales. Realmente dijo, Evo tienes que reconocer, yo soy la paz, toda la paz de Jamey, y tú como sea elegida en toda Bolivia. Si acordamos de eso. Pero al día siguiente despierto, mi pía había sido reconocido, por la Corte Suprema, o Corte Electoral, se llamaba Corte Nacional Electoral, ya no podíamos seguir. Pero aquí hay un tema, la gente, los vocales de la Corte Nacional Electoral, me dijeron, no cumplían con los requisitos para ser aprobado o reconocido como partido MIP, por instrucción de Estados Unidos, aprobaron, justamente para dividirnos. MIP sacó seis diputados, 2002, nosotros vencí diputados, unidos, de lejos, ganábamos a las elecciones, del 2002, al instrumento político, por las soberanías, los soberanos de los pueblos, no aprueban la legalidad, pero al MIP rápidamente para dividirlo. Imagínense, nosotros hemos ido con el MAS, con la sigla regalada. Esta es la pequeña historia. Si hemos estado por aquí, por allá, a veces nos hemos distanciado, pero siempre coincidíamos en las grandes reivindicaciones sobre transformaciones de nuestro querido Bolivia. Nuestro respeto, hermano Felipe, que en paz descanse, siempre acompañará todos los que nos dan a estos profundos cambios en nuestra querida Bolivia. Muchas gracias. Eso es todo amigos. Manténganse informados.